¿Qué lo encontraron? No, ya no me he, ahora no lo encontraron ni vergas Está bueno Ok, esto es lo que vamos a hacer Vamos a capturar al becajito Y nos largamos de una vez aquí, ¿ok? Está detrás de mí, ¿verdad? No, es una crocante, está bueno ¡Ah, me volvió! ¡Hijo de...! Listo Ok, vámonos de aquí Sigo en mi búsqueda Yo estás aquí, perfecto No, entonces nos vas a ayudar, ¿verdad? Ok, vámonos Esto debe ser fácil Solo hay que salir de aquí Volver a otro lugar Encontrar al becajito Capturarlo Creo que Braille no va a sobrevivir ¿Por qué yo no? Como sea Entonces, ¿listos? Vámonos ¡Ay, hijo de... Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no